Vale, creo que el primero está ahí esperando a que yo le empuje, vale Lo que no sabe Es que no le voy a empujar Amigo, mira Si te empujo me la estoy jugando un huevo Y no tengo... No, amigo Es que no te voy a empujar, es que me voy a caer Es que chicos... Vale, pues nada La que le he metido, Julio Chicos, no me la podía jugar, así de claro Y ahora, ojo aquí, cuidado, eh El karma, el karma, el karma, tío El maldito karma, chicos Sí, 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 sí No te rayes, no te rayes Esto se llama karma Vale, chicos, a ver Estamos activos, eh Oye, papi, estamos activos, ya tú sabes Es que madre mía, madre mía Cómo conduce este hombre el camión Más la madre que me parió Que parece, yo qué sé Camionero oficial Cosi, el camionero oficial Contrátalo ya Te llevará tu mercancía súper rápido Al destino que quieras Más rápido que un maldito avión Es que, es que, es que, es que Es que, es que, es que Ay, Dios mío Esta vida loca Esta vida loca Loca, loca Con su loco Caminar Bueno, más de que me parió Chris Marley El que lo ha hecho creer Tiene el nombre de cantante Que sí Chris Marley Suelta el beat Vale, ya está Sabía que iba a saltar mal Lo que pasa es que si yo Para adelante digo A ver si Dios me sonríe un poco Pero qué va Dios está hoy un poco borde La verdad Está ahí un poco borde Jesus Christ Claro, como ha llegado La semana santa Pues ahora es en plan Soy el protagonista ¿Sabes? Y se le sube un poco Pero, ¿cómo quieres que me pase esto? Vale, vale Pues se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Ojo, eh Bueno, bueno Qué guapo el parkour, eh Ahora tengo que bajar por aquí Como si fuera esto un tobogán ¿Verdad? Pues bajamos como si fuera un tobogán Fíjate tú el problema Vamos que nos vamos Mírame qué feliz soy Mírame qué modo Llorando en la limo Canta conmigo Que le jodan al dinero Quiero estar contigo Qué plazo de canción, tío Me encantó muchísimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!